Ya han visto, ya han visto, señoras y señores, las cosas increíbles que hacen con el cuerpo y con la cabeza. Yo he intentado lo de la cabeza, pero claro, al no te vener el cabello largo no puedo frenar. No me hace vela, no me hace vela. Bien, mi querido público, yo tuve la suerte de recorrer Etiopía de la mejor mano posible. No sé por qué, pero siempre identificamos a Etiopía con un país que es un desierto, un páramo, y no tiene nada que ver con eso. Lógicamente Etiopía tiene una zona de desierto, pero es un país verde, fértil, de tierra volcánica, con las montañas simen de casi 5.000 metros de altura, los grandes lagos, el Nilo azul, que hay un tramo del Nilo que va hacia arriba. Yo nunca había visto subir un río hacia arriba, ¿sabes? Y le pregunté, ¿y eso? El café, ¿sabes? Pues tuve, como les decía, la suerte de recorrer Etiopía de la mejor mano posible, de la mano del amor. Me enamoré perdidamente en Addis Abeba de una mujer, no la olvidaré en mi vida, ¿no? Y la conocí un día que iba de paseo por Addis así, entré en un bar a tomar un trago, coño, y aluciné pepinos en el bar Música Cubana. Mira, mira qué bonito y sabroso baila en el mambolón mexicano. Yo, coño, ¿y esto? La gente hablando allí con acento cubano, chico, pásame un trago, ya tú sabes, mi hermano. Yo, coño, pensaba que era un anexo de la embajada. Y le pregunté a uno que había perdido, oye, ¿cómo es que habláis así? Dice, que somos etíope cubano. Perdón, que sois, ¿qué? Etíope cubano. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces me explicó que cuando derrocaron al emperador Haile Selassie en el año 74, tomó el poder en Etiopía Mengistu Haile Mariam, que era un hombre de ideología comunista, ¿no? Entonces, en aquella época Etiopía estaba en guerra con Somalia, hoy desgraciadamente también, pues estaban en guerra con Somalia, entonces a los hijos de los soldados muertos en esa guerra, Mengistu llegó a un acuerdo con Fidel Castro de enviarlos a estudiar a Cuba, ¿no? Entonces se enviaron como a cuatro o cinco mil niños o más a estudiar a Cuba, claro, se fueron allí con siete, ocho, nueve años, y volvieron a cabo de veinte o treinta años de vivir en Cuba. Y claro, volvieron a su país completamente cubanizados. Era acojonante porque ibas con alguno de ellos por la calle y te decía, tú, Pepe, ya sabes, Adi Abeba es una ciudad muy singular, vamos a ir por aquella zona. Entonces se cruzaban con un amigo etíope, coño, te pegaba un viaje el coco que te cagas, ¿sabes? Yo les decía, coño, hablarme una lengua o la otra, pero no barrigin, no mezcléis. Entonces estos muchachos, algunos de ellos organizaron una fiesta en mi honor, a la cual, claro, fui allí a compartir con ellos y eso, una fiesta típica cubana, había de todo, música cubana, bebida cubana, arroz a la cubana, o sea, todo. Y yo ya estaba, ya saben ustedes cómo soy, yo estaba allí en un rincón, hablando con una gente de los temas normales de las fiestas, de filosofía, literatura, arte, y en un momento determinado uno de estos chicos me dice, oye, Pepe, ven acá, que te voy a presentar tremenda etíope. Y yo, por favor, coño, no me vengas ahora con esas cosas, estamos aquí hablando de filosofía y mira con lo que me vienes ahora. Ven acá, no te pierdas eso, tremenda negra. Y yo, por favor, que estamos hablando de Soren Kierkegaard. Wayne, ven acá, me cago un deula, Wayne, ni de marra. No había visto belleza semejante en mi vida. Mandé a la mierda a Kierkegaard, ¿sabes? Perdona, maestro. Me fui a ver a Wayne y mira lo nervioso que iba que no acertaba a darle la mano, ¿sabes? La invité a sentarse en un sofá que había ahí al lado. Ella se sentó, yo también, pero, coño, no me di que se había acabado el sofá y me pegué una hostia contra el suelo que casi me dejó el culo, ¿sabes? Y ella me preguntaba, Pepe, ¿qué ha pasado? Digo, no, como he hecho acrobacia en el teatro, me siento con rebote, ¿sabes? Bueno, estábamos ahí hablando, era una mujer interesantísima, me iba hablando temas de Etiopía y tal, pero mi mente enferma, señores, fíjate cómo soy, ya iba fraguando a ver cómo podía barrer para mi apartamento. Fíjate, fíjate, fíjate. Entonces ella iba hablando y yo digo, oye, Wayne, aquí hay mucho ruido, la gente hablando, la música. Digo, ¿por qué no vamos a mi apartamento, que es un remanso de paz? Y además desde ahí se ve el mar. Dice, ¿el mar en Etiopía? Digo, bueno, ¿dónde acaba Etiopía? Al fondo. Y me dijo que no, que vamos, que no, que estaba muy mal visto que una nativa saliera con un blanco porque enseguida la gente la catalogaba de prostituta, ¿no? Digo, coño, pero si aquí la única puta que hay soy yo, no me jodas. Además trabajo en la Rambla por la noche, ¿o no? Y tengo mis clientes. Y ella me dijo que no, que no, que vamos. Yo después de mucho insistir, conseguí una cita con ella a los tres días en un sitio que se llama La Casa del Café, que está en la fuera de Addis Abeba. Ustedes se imaginen que Barcelona fuera Addis, ¿no? Pues ustedes salen de Barcelona, tiran todo seguido, seguido hacia arriba, pasan figueras y a la izquierda. Ahí estaba La Casa del Café. Que, por cierto, en La Casa del Café no había café, que me tuve que tomar una mirinda con los gases que da eso, ¿sabes? Imagínate que es lo peor que te puede pasar en la vida, enamorado y con gases, manda cojones. Ella iba hablando, yo estaba en la silla revoltijándome con un curru, 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 por aquí, ¿sabes? Que a veces se me escapaba y yo aplaudía por si... por si era sonoro, ¿sabes? Y ella me decía, Pepe, ¿por qué me aplaudes? Digo, es que me ha gustado lo que has dicho. Pero si no he acabado la frase. No, pero yo lo he visto venir. Y normalmente soltaba en silencio, en silencio, un discreto silencio, y yo adelantaba acontecimientos. Bueno, y me parece que se debe haber roto alguna cañería o algo por ahí, alguna cloaca. Digo, ¿por qué no vamos a mi apartamento, que allí no huele? Me dijo, no, primero casar, después besar. Dije, eso es lo que me gusta a mí. Esa máxima la he perseguido toda mi vida y he sido incapaz de cumplirla. Digo, me encanta. Y entonces me contó que era cristiana ortodoxa y yo dije, anda, mira, oño, oño, el sueño de mi vida, conocer un cristiano ortodoxo, háblame de ello. A ver, me sudaba la pinga, ¿sabes? Yo quería que ella hablara para ir maquinando lo del apartamento. Digo, oye, güey, digo, ¿por qué no vamos a mi apartamento, que tengo una Biblia y podemos contrastar una Biblia? Ya me dirás tú. Y entonces me estuvo hablando del cristianismo ortodoxo y digo, anda, qué bien, fíjate, anda. Yo hacía como que escuchaba, ¿no? Aquello que hacía. Hombre, claro, 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 ya no, ya no. No, hombre, cuando yo decía que no, yo decía, hombre, no, hombre, por supuesto que no, hombre, no. Cuando yo decía que sí, ¡jo, jo, 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 te ha cantado! Pero yo maquinando con el apartamento. Digo, bueno, ¿por qué no me enseñas algún templo ortodoxo que no he visto ninguno en mi vida? Digo, mira, al lado de mi apartamento hay tres o cuatro. Ah, me dice, ¿quieres conocer un templo ortodoxo? Digo, es el sueño de mi vida, por favor. ¡Hostia lo que dije, señores! ¡450 templos recorrí en una semana!